y bienvenidos a todos chavales después de cuatro días de inactividad y de descanso físico yo que vosotros os desuscribí ahí se desuscribió quita bicho bienvenidos a todos chavales al capítulo número 4 derrotó el 4 4 pero es que vamos a darle 4 ahora te voy a estar molestando vale vamos a darle dónde está dónde está dónde estás Voy a ir a Jinz a ver qué aspectos tiene. Ahora le llegó un mensaje, ¿no? ¿A mí? Sorry guys, estaba en privado, estaba en privado amiguitos. Pero ahora, ahora ya está. ¿En teoría? No, Jinz no me mola. ¿Las skins de Jinz? No. Son un poquito caca. Es que a ver qué otro campeón es ese ya guapo. Joder, Bolli. Ya de Bolli ya tengo una. Blizzcrank, Heimer. De Heimer no tienes. Y hay unos que molan un huevo. Ah, fuck you, fuck the fucker nigga, baby. Joder, ninguna me he comprado. ¿Eh? Ninguna me he comprado. La puedes comprar aquí, si coges a un personaje que quieras. Ah, sí? La puedes comprar. Pues nada, con una Fortune salvaje. Hostia puta. Ahí puede mirar las... Las skins que tenga Miss Fortune. Pillarlas en directo. Brave el fuera. Vale. Adiós. Soy el otro tanque, ¿eh? Sí. Bueno, y... Rakan. 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 Rakan Tanque. ¿Qué? ¿Qué hablas? Hombre, puedes echarle toda la mano ahí. ¿Ah? Hola. 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 Pues nada, chavales. Vamos allá. Full. Uh. Le he quitado unos Rakan. Me mola un Bolli. Es un Blitzker. Un Bolli. Un Bolli. No sé si hacerme lo AD o AP. Un Bolli. Un Bolli. Vamos a ir a D quizás. Eh, ¿por qué me falta una skin? Un B. Un B. Un Bolli. 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 El nuevo saldo pone, 1980 Joder Eso es lo que tengo, no, a ver si tenia 3000 Y que te has comprado? Nada Joder, la compro sin querer No, no, yo no he comprado nada Yo me he comprado una skin, no se ni cual es Yo la puso Si, claro No me la voy a comprar para nada Vamos a ver un poquito lo del partido, a ver que paso Mira la que me compre Seguro que es feisima Yo creo que es la que es una naranja Que es mas fea que un pie Mira López si te la has comprado Nooo Mira coño Nooo Jajaja Joder, eso es de ayer eh Si Eso es porque yo te he ganado ayer Y yo siendo una puta mierda Me caga coño Me caga wey Ah, Tristana Bombero Ah, como un festival Queen Danivia Que fea esa Joder El Bayern de Muniz, de Jürgen, de Jürgen, de Jürgen, que es ya golea ¿Cuánto? 5-0 ganó Al? Al Friburgo Roma 0, Napoli 1 Coño Primera derrota del Napoli Mira la fea esta la naranja ¿Qué es eso? Yo que se coño es esto Ok Mírame Mírame Ya te veo Vale chavales, vamos allá Vamos a ganarlo Vamos a intentarlo por lo menos Lo que no se si es subirme la Q O la W No acepto el lío Vamos a intentarlo Tienes que tener paciencia Tienes que tener paciencia Si Todo el mundo sacando aquí manitas ¿Eh? Vean Vean nosotros dos arriba Sacando Ah ya no me deja sacar mas manitas Me cago en... No Como odio que me dejen algo y luego no... Bueno voy a apagar este cigarrito Y cuando ganemos Lo vuelvo a encender Oye me estoy quemando Ahora Vale Pues voy a empezar con la Q Ya me ha dicho que gracias Pues me voy Aquí no están Aquí no están ¿eh? ¿Qué hace ese Blitzclan? Aquí está Wujón ¿eh? No hay nadie No hay nadie No hay nadie Mierda, esto si no me mola ¿Por qué? Porque no Estoy jugando un poco mal Ahora mismo Este es entre distancia y melee Es una mezcla un poquito rara Este Blitzcrank es un poco paquete Pero bueno Si No pongo eso por si bien es Ivana No veo a Ivana, eh Ten cuidado Hasta aquí, mírala Vale Tienes un gladián No tiene flash, Gukone Eh, se queda Ah, este Blitzcrank es un payas Malo o qué Es un paquete A ver si puedo avisar que no tiene flash Vamos a poseer Venga, tonto Otro día Me voy a pasar Joder, si ya está nada de vida Joder, si ya está nada de vida, Gukone Vamos, promiguelón Tú puedes ¿Te has comprado unas pabecas? No me ha llegado el presupuesto para más Ya, ya te veo Joder, ya está nada de vida Joder, si ya está nada de vida Joder, si ya está nada de vida Que hijo de puta Como que ulti En serio Mierda La cague yo Que mierda Te la haces Buah la puta pasiva de la otra Mira Eloy encima la mata Pues ya me dirás como mato yo ahora al Gukong Eh No voy a reír Más bien poco Lo bueno es que no tiene ulti ahora What the fuck Que haces El blister antigo es un pacote No lo vas a matar Tonto Dios que asquerosidad de mi necos Hijo de puta Como mete Ya ves El Gukong digo Si si Voy a poner un guard por si viene La loca de ciudad A ver si me ayuda Diana Ya que esta por aqui Buah el puto dragón se han hecho Mierda No me jodas Diana Esta muerto Ya esta muerto Perfecto Hostia esta si buena ahi ¿Donde? Aqui abajo Ah vale Voy a poseer esta linea rapidamente Vale Vale Perfecto He matado a Gukong Asi que de puta madre Un par de potes Y esto porque no me lo voy a hacer Ah solo un campeón es a melee No sabia eso Esta triste en arriba eh La he visto por aqui Esta triste en el top eh Aprovechar para hacer la torre eh Estamos en ella Ala vete caliente Perfecto Perfecto Le subo el escudito Que mierda Ya Todo el trazado Oye se no se te ha escuchado nada Diana Entra cuando ya me me quebran las nalgas Pero Diana o Rakan Diana Es una estupida Aqui no esta cojones Para mi Vale Eeeh Esta aqui Bukong Vale Tiro TP eh Que buena Voy a poseer eh Ah hijo puta Ven aqui Ven aqui Ah Bulso ulti Joder Todavia me mata Ten cuidado Me voy a poseer eh No tenemos primero la torre Vale Hostia puta Casi me quebraron las nalgas Bueno 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 Voy cogiendo ya kills No estoy parándolo todo Va Tenemos dos torres eh Medio y top Vale guay Perfecto Justo ha llegado el monete eh Pues yo me tiro Y todavia tengo TP Lo bueno Perfecto Vale sorry, 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 sorry ¿Qué haces esto por aqui? Una pota y mas, nada mas falta Nooooo En serio me matas Torre de mierda Bueno, por lo menos no le da ¿Qué hacéis? Buenísima Ven aqui pajarete Mira, tira TP abajo, ¿no tienes? No, lo acabo de gastar para venir aqui Ah, vale ¿Cómo vas a esta torre? Me voy para arriba entonces A proteger Sí, mete todo, mete todo, eso es ¿Qué hace el blitz con esto? Está loquísimo ¿Qué haces, loco? No pasa nada, no pasa nada A mi no me va a matar Ten cuidado eh Que esto es un combo y te mata Sí No, con quitármelo de aquí encima un poco Vale, voy Voy para arriba eh Avisa que no estás a porfa Anda que no me ha visto Llego, 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 llego Mierda, no los valentes eh Cago en dios No Esto me va Qué mierda de ulti Te he tirado Sigue, 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 sigue ¿Dónde vas? También me gustan los dragones Además de los pajaritos Ah dios Que viaje me ha metido el cerdo Para mí Joder Me he quedado en En de mierda el chaval Mira eso No puedo, no puedo Cuidado que te mata Hostia, se ha desaparecido el dragón Vale, perfecto 5-1 Va bien la cosa 3-4 Yo estoy remontando Te he dicho que esto está roto Pero vamos A ver si me voy a daño Luego me hago una warlord Para estar más duro que un muro Y a tomar por culo eh ¿Qué tal va la Ari? 3-3 Bueno Tiene buen daño El problema es a Nidia Que mete un huevo eh Ya ves Te ha metido una ahí Te ha dejado Vamos Me ha matado Por eso Vamos Sí, sí, sí Necesitamos esto eh José, ve Ah, no, no, no No, no Avantito Hostia, mierda La Nidia está roja No hay que venir Tenemos esto eh Vale Cuidado que van eh Vale, no, no, no No van a venir Me lo quedo yo eh Perfecto Busco uno aquí Una buena pelea y... Va, yo tengo ulti Para coger a todo el mundo eh ¿Qué haces? What the fuck? Mierda José, vamos José, vamos No, Wukong O sea, ¿qué hace? Muy bien Qué buena, Blitzkran Está loquísimo Pero la cagó... Ari Se podría haber salvado Y haber matado a... Va, ya ves Haber matado a Wukong Y por hacer cárceles Murió Buah No, no... No ha salido muy rentable esta pelea Sí, porque yo ahora me voy a top Con TP Y ya está Avantito T Tiene una jungla Ya no me convence Sí, es buena Esto es full AB Y pide que va muy solo Aquí está el monete Voy para allá Y uso el heraldo Mira, viene por aquí Venga, viene por aquí Vale, venirse al medio Ten cuidado tú Te mata Vale, estoy en el medio No veo algo con La torre, eh La he mandado Súper palito Uy, se te enganchó Pedazo de cacho de zorra Pero... No pasa nada Si te ha sido No pasa nada Vamos Hacemos esta torre, eh Gracias Gracias Si anda que no está roto Uy, qué buena Vale, estamos haciendo lo estúpido Yo aquí, eh Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no ¿En serio peleáis cuando no estoy yo? ¿Qué has hecho, José? Hay tantos ¿Qué has hecho, tío? ¿Por qué pelean cuando yo no estoy? Joder, justo van a pelear Madre mía Justo se empiezan a pelear cuando me voy yo, ¿no? Padre aquel Bueno, bueno, bueno Me vive Ay, ¿por qué pelean cuando no estoy yo? Eh, necesito las botas estas Mira, Tristana Madre mía, Tristana Hemos muerto todos, ¿no? Y ellos, ninguno Menos Ari Que van, ha muerto ni uno, mancho Encima me tiró una mierda de ulti ¿Tú has tirado ulti? Sí Lo vi que se la cortó en un momento, ¿no? Sí Sí, sí, sí Dragon, Dragon, Dragon Vamos Vamos, eh Ten cuidado ¿Qué haces, loca? Cógelo No, 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 no Era la Diana muriendo encima No me jodas Ay, chavales Vamos a ver qué hacemos con esto Sí, sí, sé que no está Porque no sé dónde Mira, se van hasta aquí Me dio todos José, cuidado Van a por ti, ¿eh? Ya, ya, ya Me voy Sí, sí, vete ya Ya, pues las botas Vete, vete Irse, irse, irse No, 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 no No cojanse a nadie No cojanse a nadie Loquísimo Salada No En serio no la mato Me cago en Todo Y a riquez Joder, si le he enganchado Con mi puta ulti Loco Se ha salvado Pero vamos Muertísimo Puto En blizzcrank Blizzcrank Me la lié de una manera Gordísima Cuidado, ¿eh? Mari, vete Hostia, la tristana, chaval Al ocho cinco Míralo Qué viajes mete tú Es loco ese Va a pun la P A mí me ha destrozado ¿Qué es esa ulti, Joselito? Entra por detrás, ¿eh? Aquí los pillo Los pillo Voy a defender top A ver si enganchas Una buena Blizzcrank Adiós ¿Qué haces? What the fuck Ah, no me dio tiempo De volver a darle a la R Ah, joder Cómo me ha matado Una puta nidia Me caguen Cómo mete, ¿eh? Buena Y punto Hay que intentar varón, ¿eh? Ahí están Engánchala, engánchala Gasoflass también, ¿eh? Eso escapa Corre muchísimo El hijo de puta Oh, qué buena Buenísimo Esos shutdowns Vienen de puta madre, ¿eh? A ver, esto no es tan grande Ah, vale Que esto es pequeñito Cuidado, ¿eh? Que no estoy Darón, ¿eh? Ah, tengo que tener un 25% de vida Vale, vale, vale Vale, chaval Vale, chaval Van a por Drake, ¿eh? ¿Eh? Van a por Drake Drake de la montaña Es importante, ¿eh? Voy a ver si me lo cargo con la ulti Sí, no, yo ya estoy por aquí Madre mía Madre mía El macaco de los cojones Va full daño Mira eso Lo va a contraaptar Necesitamos ese Drake Necesitamos ese Drake Lo matáis, ¿eh? Perfecto Dragón, ¿eh? Viene Chivana Perfecto, chavales Muy buena Cuidado, no Está muerta Joder, vicio De meterse a la jungla Sin ver lo que hay, tío Ya que ha muerto Me voy a por tu red No, lo voy a hacer yo Lo necesito, lo necesito No me lo robes No, no, tranquilo Necesito 1100 Déjame algo, tú Es que el problema va a ser el ulti de Custón, ¿eh? Sí Ahí viene, ahí viene el hijoputa No lo matáis, ¿eh? El hijoputa viene a por mí, ¿eh? Pero a saco, ¿eh? Va, yo ya estoy un poco tanque, ¿eh? Está muerto ¡No! ¡Dale! ¡Hijoputa! Se salva, se salva Sí, sí, sí Pero está bien, está bien Me ha tirado para atrás con la ulti Vamos, que tenemos varón No, me tengo que ir No, hombre Tenemos que aprovechar ese varón Que no lo hemos aprovechado nada, ¿eh? Voy para allá No, 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 vete, 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 vete Ahí viene, ahí viene Es que son un poco malos estos, ¿eh? Un poquito El problema es con ese que me revienta No te jodes a mí Cuidado, ¿eh? Chaval, ¿dónde vas a estonearlo a mí? ¿Are you serious? Ah, qué puta Joder, esto llega lejos Vamos a perder, ¿eh? Por hacer el capullo Entre la Diana y la Ari que se tiran muy a saco Y no hemos aprovechado nada del varón Se lo hacen ellos Me encantan todo Bueno, coge a alguien Bueno Hostia Se muere todavía por matar a Nibia Mira eso Y el Vizcan también, madre mía Madrecita querida Madrecita lo que mete la Nibia, ¿no? Buah Vale Pero no me gusta que el Boken la acompaña Dios, me ha cortado la ulti El cerdo ¿Con qué? ¿Qué ulti a esto? Mira la viana 7-7 9-9 Con las putas que A ver ¿Dónde voy a defender? Ay, ay, ay Putos troll Lo de siempre Pero vale La madre La madre La esposa Menos 17 Me cago en ¿Y yo? No sé No, no lo he visto ¿Dónde lo...? Ah, 41 puntos ¿Dónde voy yo? ¿Dónde bajes tú? No, no da igual Cualquiera ¿Qué quieres jugar? Eh, bueno, voy yo Voy a ese A mi labor Pillo un Fecal Ya, toma por culo En total, con el equipito Que nos ha tocado Telita No Me pegas un grito Si empiezo Tú voy a por la trina Ya estamos chavales Ya estamos chavales No puede No puede No puede No puede No puede Oye, el sumito O agua ¿El sumito de qué? El sumito de papaya A mí no me gusta Esto está muy maluca ¿A ti te gusta el sumito de la papaya? A la papaya no me gusta Sara ¿Son céntimos? ¿Son céntimos? ¿Me dijiste que los céntimos me los quedaba yo? A ver lo que tiene la mano ¿Eso no? ¿Eso son céntimos? Déjelo ahí Déjelo ahí Ay, no se mata Nada ¿Qué? ¿Solo me da la cocha? ¿Qué? Venga, rápido ¿Me llevo esto? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? No Pesadita Qué pesadita que esto es, mana Qué pasa chavales Ocho personas Que alguien me diga algo Que alguien me aconseje Cómo subir a oro Antes de que acabe la temporada Ahora mismo estoy bien Plata 5 42 puntos Creo ¿Vamos bien? De momento ¿Vamos bien? ¡Oh, déjame invertir el guapo! ¿El qué? ¿Ninguna skin de Heimbertín? ¿Qué guapo? ¿Sí? Ninguna ¿No? No Dale, tú Dale, da ¿Cuál skin de Heimbertín? Ninguna Ninguna de las guapas Ni la de cerebro Ni nada Ni la de cerebro Ni el equipo de nieve ¿No? ¿Qué va? Bah, qué mierda Ay, apoyo Ah, vale Me mola ¿Qué va a ir? Naughty Ah, que voy contigo Sí Vale, pues ¿El real o base? ¿Qué quieras? ¿Hm? ¿Qué quieras? ¿El real que mete más? Hombre, por daño por segundo mete más base Pero vale Pero vale Ya suelto Banea tú Draven Odio Draven Por si acaso, ¿no? No, ya sé que nos salten estúpido a Draven Y ya la tenemos liado Dos Riven Un Chogard Montajarlos Gamplam Zona Bueno XD Pach Hay Eh Time for a true display of skill Put la maje Una Miss Fortune Eh, puedo cortar la ult ¿Eh? Te puedo cortar la ult Y a Miss Fortune Sí, verdad Eh, o sea, que señor que tengo Señor del trueno A ver si Vale, me topa Vamos, un señor del trueno Vamos, que señor del trueno Por qué no No, tú y si no, guacín Mierda, un Caín tú. ¿Eh? Un Caín. Bueno. ¿Le podré tirar al lado de ti en la pared? ¿La tuya? Sí. Creo que... Sí. No, no sé. ¡Ah! Real Guardiana de las Estrellas. ¡No! A lo mejor me pilló la de Real Super Peligrosa. Se ve la legendaria. Mírame a mí. ¿Cómo se llama en español? Nautilus Rompemundos. Tiene sentido. World Breaker. ¡Eh! Miss Fortune Zona. Joder, Miss Fortune con el toque de Martin Nea. Uff! Totswain. Vamos a ver quién gana. Jungla Gragas. Perfecto. De lo que más fuerte está ahora mismo. ¿Ahora de hacer esta actividad? Joder, si. Tiene sentido. A ver si hay. Que guapa esa, ¿no? ¿Tú? No la he visto bien ahora Hostia, sí señor Joder, qué pedazo de cacho de trozo de ancla Es más grande que el personaje Mola, ¿eh? Está chula ¿De dónde estás? Ah, ¿qué es el lenguaje? Eh, soy de España Está chula, ¿eh? Está guapísima, tú Joder, está muy guapa Ya te digo, mola más que la de Astronautilus Míralo en las manos ¿Qué te pasa? Que son azulitas Sí Está muy guapa esa jodida Pon tu guarda aquí ¿A qué? Yo qué sé, estamos haciendo todo el capullo Espanyol, it is Doble hair Doble hair, ¿eh? Coño, tú te has puesto la hair Sí, vamos a salvarnos todos Ay, no me deja poner los manitos Menudo escapullo eres cuando no te es la hair Jeje, es verdad Un look y mala suerte No pasa nada He's my brother It's okay No sé qué es que te lo retanquees tú Sí, 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 sí Es el loco Vamos, vamos Llego Oh, señor, no he comprado una puta mierda Eres un capullo Permíteme decírtelo ¡Oh, Dios! ¿Qué viaje te ha venido? What the fuck Ponte a ser el imbecilanda Que te mata Mi plan es farmear Joder, pero que yo ya me ha metido Tú, con la Q Joder, me he quedado Pero Loquísimo Digo, es que me meto todavía yo ya ¿Ayudas o no me ayudas? No, es que no puedo Igual no puedo cargarme el corbete Ah, claro, coño Eres un capullo ¡Lol! ¿Cómo mete tantos a Miss Fortune? Me tiro Tengo que ir a comprar Estoy sorry ¿Cómo cojones mete tantos a Miss Fortune, tú? Ten cuidado que te mete él ¿Qué hace? Madrecita Me ha quedado flipando ¿Cuál era el S? ¿Se muere? ¿Cuál era? ¡Qué mierda, loco! ¿Cuál era el que tengo que comprar para darle los minions? Eh... ¿Moneda antigua? No La reliquia antigua ¿Escudo de reliquia? Sí, eso es Vale Buah, yo me he quedado loco Con la puta de Miss Fortune esta Joder ¿Qué hostia me he metido? No sé, tengo que ver ¿Qué lleva? Porque No es normal Mira el set Todavía muere Bah, qué malo Ah, que tenemos un set No sabía que teníamos un set Vale, pues despacito tú Porque Tela Nah, ahora sí Ahora sí te puedo ayudar un poco Ahora ya te puedo ayudar, chaval No te preocupes ¡Ahora ya te puedo ayudar, chaval! Con la hostia que me ha metido la otra dos veces Ya me ha quedado flipando Ven aquí No, no, no Yo no pienso entrar, eh Ya, no Yo es para tenerla ahí un poco asaltada Mi fo... Eh... 71 de daño Pero como me he metido O sea, yo ya Hay que pensar la otra Buah Joder, todavía me ha dejado Pero loquísimo Ven acá, viene La he cagado Sigue, 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 sigue A mi puto Harry Pensé que la había cagado Porque había tirado Porque había tirado mi Mi E parlante Pero no me dejes solito No ve que la otra me suenea No, vamos a tener alguien que estaba... Gargas 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 No sé si lo he visto Pero... Si nos cargamos esa zona rápido No tienen flash, ¿no? No tienen summoners, en teoría Si lo enganchas No, ya se me voy de ahí Ah, mierda ¿Muere? ¿Muere? Va a morir Este es hit, por Dios Ah, me están viendo Eh Le ha dado doble buff a la... A la otra, ¿no? That's it Uy, se te llevo a dar Que joder Coge estos dos, tú Me da miedo Yo ya te cojono, cabrón Ya, ya lo he visto Coge el gordete, si puedes Vale, yo quería, acordate Toma Ni yo... Que hostia, me ha dado tú Me ha dejado loco Pues seamos, eh Que pesad Vamos, me muere Que pesad, es Uuuh Bo, me voy contigo A ver si me puedo comprar Esto ya, perfecto. A ver cómo va Swain. Vale, esto tiene mucha vida. The Fortune tiene filo, eh. A ver, 53 a 48, bueno. Tengo todo, eh. Flash, ulti, curar, prender, exhaust. Tengo todo, papa. A mí todavía me queda para ulti, eh. ¿Sí? Es que puta. Viene Gragas, eh. ¡Madre mía! ¿Pero qué es eso? ¿Pero dónde va Gragas? No, contra el mundo. Has cogido el gordete, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto le quedaba, ulti? Ya tengo. Vale. Pensaba que... Buena, buenísima. ¿A por quién me tiró? A por mi Fortune. Yo que sé cuál de las dos da más asco. Yo farmeo de lejos y a tomar por culo. Bueno. Mira, mira. ¿A cuánto le ha quedado de vida? Nah, estamos entero. Uy, se te lleva a dar, hijo de puta. ¡Dios! Vamos. ¿Pero cómo metes a Joyas? ¿Tienes pa' pillar al gordete o no? No. Vale. Mira eso, loco. No, a mí no me vas a dar. A ver, ¿nos ayuda alguien aquí o no? ¡Hijo puta! ¡Mi puto farro! Bueno, tranquilamente, ¿eh? Ahí. 75 de farro, 72. Sigo sacándole farro. Toma. Lo bueno es que ya con la lágrima no me quedo sin mana. Toma, en la boquita. ¡Hostia puta! Hostia mala. Otro men. Lo paga tú. Toma, en la boquita. ¡Madre mía, pero qué están haciendo! ¡¿Qué están haciendo?! ¡¿Qué están haciendo?! Si no lo matas, no hay pa' que te... ¡El cel se va a morir! ¡Ya te he puesto yo! ¡Sáquese! ¿What?! ¿Qué onda?! Es increíble, colega Encima ha muerto el set Sí Me he quedado ¿Cómo coño me han quitado toda la jodida vida? Por quedarte mirando al set No, coño, que no estaba mirando al set ¡Ulti! Joder, de puta Joder Qué asco, tú 0-2 Y al otro muriendo arriba todo el rato 3-10 Madre mía ¿Y uno lo he matado yo? No, esto está jodido De dragón, ¿no? Con todas las desventajas que tenemos Vamos Lo menos hacer algo Vamos, por lo menos de montaña El set, ¿te ayudas o no? El puto caso, ¿no? ¿El qué? El set Cógelo Cógelo ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú, tú, tú, tú? Es increíble ¡Gragas, tío! Míralo, míralo En serio Se va por la zona Se va por la zona Qué mierda De partida Me cago en todo Yo lo que no entiendo Es cómo mete Tanto mi fortune ¿Tú? 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 0-3 Esto es maravilloso ¿Tú? 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 Sí ¡Ah! Joder, se está entero de vida Mira, mira, viene Caín Lo cogemos, eh No, yo me hago el campullo aquí Ven aquí, ven aquí Por serios Se ha ido o nada Bueno, te ha cargado un Minion ¿Eh? Te ha cargado un Minion Sí, ¿no? Todavía viene y me mata Joder, mira el Seas, la que le está metiendo al otro Es un poco manta este, ¿no? Solo un poco No lo enganchas So far, this is not Bueno Bueno Nuestra torre ¿Dónde está? Vale No, qué mierda, parque Voy para allá Fantástico, eh Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué don Gerardo Coño Pa' qué, no me gusta Nada es Se vienen Adiós 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 Está cd Madre Es rarísimo esto Mira, mira, viene por aquí Es rarísimo Cómo es que iban Jolidamente todos ¿Ha muerto tú? No No, me salvé ¿Por qué me pido esto? No, me meten todos los jaleos ¿Dónde está mi Fortune? ¿Dónde está mi Fortune? Joder, el puto Gunplan Cuidado, eh Vienes hits Le he down Le he down, cabez Está muertísimo Es muy bueno el ser Tiene Gargas Ah, qué rico Yo Y Hostia No Joder, colega Está ahí, eh Me mata con el rebote Sí, ¿no? Bueno Joder, me voy recuperando un poco Pero Mala, mala pinta tiene esto Pirris de las profundidades Dragón de tierra otra vez ¿Qué haces? Mira arriba No, tuve el Gunplan 0-4 Maravilloso Tranquea, tú A la Virgen Pero coño No me lo quites Míralo en medio Míralo en medio Santo jodido Menudo equipito De laverna Nivel Dios Uy, no me la lia yo Buah, Jain O sea, swing Que no toques Ampli Jajaja Joder 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 Todavía tengo flash, o sea, yo por eso no me preocupo. Mira el chico. Capullo. Como es un ca... Cuidado en el medio, eh. ¿Qué es? ¿Qué te lo haces? ¡Cuidado! Que no te haces tan malo. Puto parry, eh. Es imbécil, es imbécil. ¡Iguaaaaaa! ¡No! ¡Ah! Mierda, cagada mía. Y eso que se vea. ¿Eh? Y eso es que... ¡Helpa! ¡Adiós! ¡Zorra! ¿Cómo ha muerto Caín? ¿Eh? Se ha ido a hacer la jungla y ha muerto. Fijo. Fijo. Pero fijo, fijo. Pero yo le doy el último golpe. Eso no cuenta con hoja mía. No tengo ni puta idea. Pero voy a hacer una cosa maravillosa. Voy a comprar las botas. ¡Vamos! ¡Vamos por ellos! Mira, me ha ido todo. ¿Cómo está tan roto ese 6? Yo no sé por qué me destique. Ahí va a ayudar. ¡Pagar gas! ¡Dios! Lo que mete, loco. ¡Pagar gas! ¡Pagar gas! ¡Pagar gas! ¿André ahí? Que vienen. Cuidado, eh. Cuidado, tú. Dios. Mete tú. La cosa esa. Ya te digo, la zona esa va a full AP. Tú, 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 tú. Yo me voy. Por ahí está mi Fortune. Cuidado. Buena esa. ¿Qué haces él? Mírate. ¡Vamos! ¡Vamos! En serio, me engancho. Eso, eso. Viene... Viene Caín y no me ha reventado a los tres. ¡Adiós! Es un puto roba kill. ¡Ay! Me está picando el corazoncito ahí. Bueno, ya tengo bastante daño. O sea que... Eso que me llevo. ¡Ay, buen compañero! ¡Corre! ¿Qué así es con eso? No sé. Van ellos, eh. O sea que cuidado. Por aquí están. Nos están viendo, eh. ¡No! Pero, pero, ¿qué haces? Esas cosas están estúpidas. Aquí hay un guardo. Viene Swain. Viene Sitz. ¡Ay! Que me ve el dragoncito. ¿Se lo están haciendo? No. No, no tienen cojones. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, estúpido. No. No, no. No. Está un poco muerto, eh. No. Tampoco acababa esta partida. Gracias. Ahora es un puto caeser. No, soy un killer. Dios, que asco. ¡Que voy! Ten cuidado tú. Ten cuidado no, echame una mano. Yo más que te estoy aquí y ayudando. Venga, toto. Uf, como me quedaba nada. Como me quedaba nada. Pero que coño hacéis? ¿Eh? El set. El retarder hacéis. El puto set. El set de este, ¿cuánto va? 4-3, es maravilloso. Uf, yo no sé si jugármela. Joder puta. Qué buena. Uh, uh. Esperarme, amiguit. Saber estoy aquí. No. Me puede inflar. Ulti. No tengo. Eh. Quétate, quétate. Como me enganche. Qué buena. Es imposible con... Mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? Es. 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 Pedazo de animal de monte. Eh. Vamos a comprar esto. No puedo. Joder, mira Miss Fortuny y yo, el mismo puto farra A ver, ¿a quién va a defender esto? Los dos arriba Persiguiendo a un A un Swain ¿Qué es eso? Uh, Nere Z ¿Lo matáis o no lo matáis? Tengo que matar yo, estamos jodidos, eh ¿Te jachas? ¿Te jachas? Con el pedazo de equipo que tenemos, ya Madre mía ¿Te la haces? No Joder, colega Es desesperante, de verdad Que voy, amiguitos No peleéis sin mí, eh Vale Joder Tienes ulti algo, ¿no? Demasiado tarde A ver qué daño tiene esto Mira en el medio, loco No ¿Cómo que no? ¿Puedo jugar otra aunque sea? No, 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 no Qué buena No puedes contraerse, eh No me lo meto No me meto Ahí voy, amiguito Va para abajo, él Voy para allá Si sabía que estabas ahí Toto ¿Cuándo te quedes ahí? What the fuck Me tiene unas hostias de cojones Es que el ser de este maldísimo 4-14, tú Todavía se muere, tonto, ¿sabes? Seguro ¿Qué campo estás? Yo estoy flipando, tío Joder, si no es capaz ni de matar con un básico va Ay, madrecita, tío No hacemos nada, eh Van a por Baron, eh Seguro Mira, acaban de poner aquí un guarloco Ah, qué cerdo es Hostia, me iban a meter ahí No, la chimba ¿A dónde? Oye, en todo el jardín ¿Están en Baron o no? Voy a mirar, a ver Es un malmocho No Necesitamos esto, eh No, pero no tenemos nivel Sí, nivel de 16 Demon Dragon de... What the fuck Hola Hola, para esto, Baron Ay, por lo menos lo tiene Gunplan y el otro ¿Y el qué? Los peores ¿Qué haces, Gunplan? ¿Qué haces? What? ¿Por qué cojones? Cuando hago directo salen partidas de puta mierda Es que es así, ¿qué haces? Mira, al lado se tira con toda por Miss Fortune El tonto, ¿sabes? ¿Quién? El 6 Él no lo hizo ni mierda, ¿no? Ni chinga I won Si va a escribir, pero paso, macho De verdad, que es que es increíble Es increíble como pueden haberse así Zed, si gente, esto, vamos Madre mía Joder, menos 17 puntos me han quitado Justo Zed, mira, 114 Zed 114 de farro Eso es estúpido O sea 114 Pero que el Six tampoco es Porque 136 Ya, pero si lo mata 30 veces ¿Qué mata? Venga, otro, ¿o qué? Venga, vamos El turro, el turro naco Vete, jungla Me avisa Corre Mira que se suena, mira que se suena Si, mira ya Se ha meado, ¿no? A morderlo A morderlo José Corre, corre, corre Un glasso en las pete Un glasso en las pete Oh, que rato 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 No kill for fools Doa, né Coño O si Heimer O sea que te pillas a Heimer Ah Pues se han pillado a Timon Pues te pillas a Heimer es una partida No 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 Wtf No B-meat No B-meat Wtf Wtf No 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 Vamos allá, peluches Que una B-Meat me pone cachondísimo Contra Malzahar, ya verás que va a ser Que una B-Meat me pone cachondísimo Madre mía, Joselito Es que le voy a bajar a Bronce 3 ¿Cuántos puntos tienes? Muy poquitos Actualmente No sé Hostia, tengo un chocard distinto ¿Puede? Ok No sé, es azul Pero mola Si Pero tendría que, molaría que se hubiera comprado la La que es huesito Si Esa me la he puesto que pillar Esa es la polla Si, esa mola un huevo A ver, Joselito Señor del trueno Ya puede reventar la timo, eh Boom, Malzahar Vete al medio Dígale que se cambie No va a ser mi puto caso No Me vas a labrar ese hombre Te vas No jungle a mal ese hombre Vale Vale, vamos poco a poco Y este va a destruir a Vi Y ahora tiene calentita, ¿no? Y ahora Medio vida prácticamente Va a sufrir, si Va a sufrir, si Eh, 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 eh Perfecto A ver si Si posea un poquito de timo Si sale de la cueva Y voy a ir a matar ¿Cómo va eso ahí? Acabo de hacerme la primera sangre Pero, ¿cómo va Vi? Dieciséis a veinte Bueno No, a lo pelear No, a lo pelear Contra timo Ay, hijo puta Deja mi puta torre en paz Vete a base Compañero, mira Mira abajo, mira abajo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué buena Ya la, ya la han matado Demasiado estaba tardando Eh Si, la verdad es que si Pero bueno Draven lleva una kill Eso me pone No puedo No puedo Tampoco te mata No Bueno Mientras no te mates No pasa más Mmm 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 ¿Dónde es la R? Es que vi mi ¿En serio? Pero contramasajas tampoco haría mucha historia O sea que ¿En tú? No Vi Ah no, lo mismo Vamos, yo ya empiezo a comer Mírala, mírala Ah, que batimos No, 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 no De nada, ¿eh? Joder Joder, cuánta pasta tengo Tengo, tú Eh Voy a comer Como un cerdo En serio Me como una puta seta De la polla Qué asco Me da estimo De mierda Cómo te quitaba Del puto juego No eres el único Me voy Venga, me quiero comer al bicho Voy a llegar hecho un animal, Joselito Te regreso, espero Mira cómo estoy de grande ya No tengo ni teleport Ni nada Ay, mi jungla ¿Qué se está haciendo Mi puta jungla? ¿No tienes teleport? No ¿Por qué? ¡Vamos! Ah, sigue con Heal Voy para allá, ¿eh? No entres, no entres, sabe No, sabe que estoy aquí Sí, lo sabe Sejone abajo Y muere todo el mundo Aquí está el red Eso es Escucha, tengo hambre Hambre de un mal sahar Hambre de un mal sahar Ahora no Cuidado que va por allá, ¿eh? Sí, sí, sí Le ha quitado un pinguar Cuidado que va a ser Juani para arriba, ¿eh? Vale Mira, tiene un guard Yo no gankeo Pero me voy a hacer un bicho Que flipas Pero, ¿por qué comes daño gratis? Vi Eh, 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 eh Está aquí ese Juani Madre mía, todavía morimos los dos Madre mía, aún nos ha mandado el timo Unísimo abajo Se salva, se salva Joder, ¿cómo nos ha mandado el timo a los dos, chaval? Alucinas Vamos a pillar las botas Perfecto Hombre, tampoco Mira Ah, vale, ya lo vi, ya lo No, me voy a hacer el rey Joder, me lo puedo comer Entre el bocado y el smile Va a ir para arriba, ¿eh? Tiene R No lo vas a encontrar ¿A dónde vas, loca? Puto timo de mierda, loco ¿Qué hacéis? What the fuck ¿Qué estáis haciendo? Vi, no vuelvas Al favor Te dice David ¿Pero qué has hecho? Me critico ¿Qué has hecho? La tonta esa que se mete a pelear bajo torre Y soy un puto Jaime No sé qué coño quiere de mí Encima el otro Me tira el silencio Chua 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 No No Yo no quería morir Ya tenía el mordesquito Mierda Justo cuando morí Mordesco Uyuyuyuyuyuyuyuyuy Estuvimos 100 de Far, B-50 Y te estás haciendo mi jungla, ¿no? Perfecto, perfecto arriba 3-0, joder, si está entero ¿Eh? Si está entero No, si yo te contara Maldimos por abajo, ¿eh? Cago en todo, tío Ay, ay, ay Esta f***ing team Está por aquel team, ¿eh? Ya no Joder, el malzajar este, ¿qué? Ah, p***a zeta Míralo, me ha quitado un corto de vida Lo bueno es el El Draven Al final va a meter un huevo Era eso, primera torre, creo Una polla Joder Ay, yo me largo Tú, vente pa'cá Y nos hacemos el heraldo Aunque sea ¿Eh? Muy vaya Vienes usando esto No se muere, tío Mira, se ha quedado A nada, ¿eh? Flash y lo matas Te mata Te mata, Gerardo Te mata Te va a matar, Gerardo Se lo voy a matar Hostia, y no me llevo el buffo Me he comido lo gordito Y ya está Ya soy feliz Ese mini, tío ¿Qué pasa, chaval? Aquí ando dándole Te escucho Aquí aguantando Lo mismo de siempre ¿Qué te voy a contar? Una vimi Solo te digo eso ¿Qué tal, chaval? Bien nuevo ¿Cómo vas? Yo ya estoy hecho Un animal, tú Es que no me quiero Con macetas Muere, muere Uh Sigue entre dragón De tierra, ¿eh? Que yo no quiero Macetas Mira abajo, tú Abajo, en top Joder, el daño Que tiene el loco ese, tú Ten cuidado, tú Que Me cagaste, güey No lo maté, tío Es increíble No, 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 no What the fuck Eh, ¿gaste flash? ¿Cómo gaste flash? y mi flash y mi flash a ver eso lo quiero ver chaval guarda y ahora ahora la usa el barco de su puta este es un normal pero si los que tiramos he tirado el flash en el sitio muy rico por eso no me había enterado todo muerto no ahí voy compañero a mi guito no me jodas joselito mira lo dicho que soy vamos a perder dejar mi red que ya se me lo vas a quitar que buena esa es un mago larguémonos que haces pero betty y madre mía loco pero como me meten tanto el bardo tiene la R y no la usa porque ya se lo llevaron a la fruta y él está aquí no le voy a dejar Para que hay un tipo salvaje ¿Cuántas vidas tienes tú? Todas Ya coño, pero cuántas Fin de mierda Cuidado que aquí hay una Z Muy buena esa, compañeros Te mato Me tiro la ulti si hace falta Sí, ¿verdad? Ala, ya me puedo ir Ya me han mandado caliente ¿Me has tirado la ulti, en serio? No No podemos hacer el balón, eh Voy para allá Ah, André pensas que voy a tragar una puta Z Debería estar reído Y la puta vi quitándome toda mi jungla ¿Vara o no qué? Joder O sea, por este masajar Ay, me comí una Z, güey Ay, mira un masajar que me saca tres niveles ¡Catorce! Buena fedeada, eh ¿Qué pasa que nadie le va a entrar a la red malpajar? Va, está muertísimo Ayuda, ayuda Venga Tocarle los huevos a otro Me cago en... ¿Eh? Ah, que el masajar está por detrás Haciendo... Dos trozos, ¿no? Para mí es que casi no tengo vida No tengo torretitas, puto ¿No tienes torretas? Ahora sí ¡Coño de la madre lo que mete ese! ¡Madre mía lo que mete con Mau! ¡Síou! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, son tuyos ¡Aaah! ¡Qué pena la Z! Puto Teemo Asqueroso Este driver no coge ni nada de las hachas que tira Como que no, acaba de coger uno Estamos muertos que vamos ¡Sí! ¡No! ¡Está virgen! ¡Seguimos, seguimos! Vamos, hay que ganar Coño, mira lo bicho que soy ¡Qué buena, bardo! Eres un maestro Como táctica está bien ¡Ahí voy, amiguito! ¡Espérame! Mira, mira a mí Oye, ¿dónde está mi red? Ahí está No me lo pensarás que tal, ¿no? ¡Dios! Madrecita el formado Es que el Draven tampoco entra, tío Yo no sé el Draven Pelea desde fuera El cerdo, ¿sabes? Ya, ya Pero desde fuera Detrás del muro este Que hay ahí Es que no sé qué hacerme Si resistencia mágica, armadura O hacerme el loco Bueno, a por una vi O sea, a por un timón Yo me la juego, ¿eh? ¡Barón! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, está ciega esta! ¡No! Yo aquí se lo contrao con un mao No puedo Déjenme, pero ¿Qué cojones pasa? Es que vi Vi Es una maga, ¿eh? Vi full daño, creo Dios Qué asco de fuego Saca lo peor de... De nosotros Mira eso Por favor Cogmao, ¿qué? Pobre macho. Perfecto. ¿Estás o no estás? ¿Eh? Yo. Sí. Me estoy aquí. Me comí una seta, me cago. ¿Sabes cuando estaba encima la vi? No, 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 no. No, no, no. Con mago, eh. Ay, me largo Joder, pero como mete tanto Qué buena Ay Ay Ay, me las estoy comiendo todas ¿Qué haces, loco? Oye, sé por qué camina de patras ¿Quién? ¿Cómo que camina de patras? Camino de patras Buah, está más duro que... Mía, es que me mata, todavía me mata Está súper durísimo tú eso Joder, loco Pero qué hablas, no se muere El cerdo ese No se muere el alcajar Venga, me mata el bardo encima Fantástico Soy maravilloso como equipo Esta no la podríamos haber ahorrado ¿El qué? Esta mierda de partida Joder, las tres Las tres no las podríamos haber ahorrado Hola Hasta los huevos, chavales Hasta los huevos de perder 13 puntos me quedo En serio Ay, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Nada, chavales Nada, mini Hasta el siguiente directo Gracias ¿Qué es lo que se le va a hacer? Nadie Ichuma ¿Qué es lo que se le va a hacer? ¿Qué es lo que se les va a hacer? La Miami ¿Qué? ¿Qué?